en Nix 107, en el sonido urbano de hoy. Y hay un tercer artista que es sorpresa. ¿Quién es ese? Pues no sé, ¿quién podría ser? No sé. Hay muchos que podrían estar ahí. Sí, estaría bufiado. ¿Quién te gustaría? Mencióname dos, ¿qué te gustaría a ti? No necesariamente a lo mejor no son, pero... Bueno, un Bad Bunny. ¿Te gustaría a Bad Bunny y quién más? Un Nicky Jam. Un Nicky Jam, está bufiado. Nicky estaría duro. Yo pondría a Nicky, pero nada, eso... Sí, porque Nicky fue pareja de Daddy Yankee por muchos años. Una buena combinación. Estaría brutal esos cuatro. Vamos a ver qué pasa. Así es, muy... Oye, y una que se unió también, o que se unieron, es Madonna y Tokicha. Mira, Rayo, Madonna y Tokicha. Están ahí en un tema, así que, ¿qué sale de ahí? Vamos a ver. Sí, Tokicha es como bien controversial. Yo creo que Madonna la vio por ahí, se identificó y dijo, mira, eso es una muchacha como cuando ella arrancó. Ajá. Cool. Está chévere. Quiero oírlo, quiero oírlo. Definitivamente. Sí, sí, está cool. Está bueno. Oye, y una que está demostrando que el amor es en las buenas y en las malas es Nati Natasha. O sea, sí. Tú sabes que ella borró todas las publicaciones de Instagram, pero ayer subió unas historias donde se para frente a la cárcel a decir, mira, mi cita de todas las noches. Qué bien. Sí, sí, no. Yo lo he dicho, ella tiene un amor muy bonito, muy verdadero. Ella le está dando su apoyo a su pareja. Muy bien por Nati Natasha. La felicito. Saludos, Nati. Igualmente, es muy importante. Oye, y viene por ahí pronto en Aventura Amor en Florida la Industria Inc. de Nicky Jam, hablando de él. Sí, va para... Ya hay uno en Miami. Sí. En Bayside y ahora va para la Aventura Amor. Para la Aventura Amor. Entiendo que va uno para Colombia y va uno para Puerto Rico. Uy, ¿el de Puerto Rico será? El de Puerto Rico, digo, no sé si lo han cambiado. Yo, bueno, no sé si decir, pero lo voy a decir. ¿Dónde? Era... No sé si todavía sigue siendo el spot donde era Hard Rock Café en San Juan. Sí, sí, ya. Entiendo que iba a ser ahí el de Puerto Rico. Y va uno para Colombia. No, está brutal. Todavía no he ido, no he tenido la oportunidad de ir. Estoy por él ya aproximadamente. Voy a ir prontito en unas semanas, pero me dicen que está brutal. Los que han ido, conozco varios que me dicen, hermano, la comida está brutal. Sí, los reviews son buenísimos. Sí, exactamente. La Industria Inc. Un palo por Nicky Jam. Así mismo es. Y uno que vino por ahí con música nueva. ¿Quién es ese? Es Jay Quiles. Ajá. El tema se llama I.O.U. Y es como que aprendiendo, pero viene como un romantiqueo. ¿Cómo aprendiendo? ¿Cómo aprendiendo? ¿Como las vocales? Como las vocales. ¿Tú crees que sea eso? Bueno, si se va por esa línea. ¿Verdad? Estaría curta. Estaría curta, bueno. No, está lentoso. Ese Jay Quiles está duro. Definitivamente, se enteró aquí en el show de I.O.U. Recuerden que vuelvo a las dos con más información. Gracias, Roxanne, por ponernos al día ahí con las noticias. Oye, hablando hace un rato de Nicky Jam, aquí está con el Gizzy, con De La Gueto. El tema si tú no estás sonando ahora en el Coyote de Show. ¡No! 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 ¡No!